No sé, ¿qué hace? ...y si yo la que avanzaba de la polonita no voy a decirle yo Es la de... ¿Eso es don Manuel? Este es don Manuel de la canción Dejala para que de... No, yo no me la puedo mandar ¿Cómo se llama la que se llama? La polonita ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. y de todas las noches no se casan ni se que vamos con la pollina esta canción tengo años de no casar tengo años de no casar pero no lo recuerdo ya muy bien pero vamos a ver pero a lo que se pueda bueno así la vamos a cantar porque va a bailar el caldo pollita nueva sale pa' al tanto quítale a la gallina vieja que da tu sabor que será porque será porque la niña sabe mejor que será porque será porque la niña sabe mejor si tu no sabes que somos nuevos pero nadie es contenta que va a bailar toda la noche no se cansa ni se que porque será porque será porque la niña sabe mejor que será porque será porque la niña sabe mejor porque la niña sabe mejor el caldo pollita nueva sale pa' al tanto y tras la gallina vieja queda todo tu sabor que será porque será porque la niña sabe mejor que 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 será porque será porque será porque la niña sabe mejor que será porque la niña sabe mejor Porque será, porque la canción se vende más No le buscaba que la quería hacer Miren que no salía Estamos con otra cancioncita Que la hicimos con un Catalino Aquí él ya no está Pero aquí han quedado los recuerdos de él Aquí están sus amigos En una cancioncita que a muchos les gustaba Que la hicimos al ritmo del canal Y lo tiene en nombre de él ¡Gracias! 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 Producción de donde la interesa Escriptor Escriptor ¿Vas a comenzar a cobrar Derechos de Autor? ¡Gracias! ¿Cómo le da un servicio? Si, está, está bonita Entonces, vas a pedirle otra cancion por ahí Creo que aquí que haces el video Silverman con otra one o lo van a seguir aquí yo creo que desde el radio que lo va a cortar no quiero